Vamos a configurar ahora una cámara IP. Las cámaras IP, a diferencia de otras cámaras, transmiten directamente en la red, ya sea local o internet. Su salida es una señal Ethernet y no analógica. Es por esto que se requiere de un software para ver su video. Hay paquetes que venden con varias cámaras que ves en una computadora o monitor. Esas cámaras por lo regular son de señal analógica y se conectan a un aparato que ya tiene adentro un convertidor de análogo a digital. Estas cámaras analógicas van a depender siempre de un convertidor para poderlas ver. Por ejemplo, si las quieres ver en la computadora o a través de la red. O ya sea que instales una tarjeta de conversión de captura de video para transferir del análogo al digital. Esta cámara en particular que vamos a ver es una D-Link de SC930L. Pero va a funcionar para muchas otras cámaras IP, incluso unas genéricas. Esta cámara en particular la puedes montar en la pared. Tiene capacidad para que la pongas incluso de cabeza en el techo. Y por medio del software que ya trae la cámara la puedes invertir la imagen. Vamos a ver más de eso en un momento. Esta cámara ya la había usado antes, pero a propósito de este video voy a conectarla. Hacer un reset para devolverla a los valores de fábrica. Y hay que empezar el reset picando en este agujero que dice reset con un clip o algo puntiagudo. Yo voy a usar un paper clip de esos con los que ponen en los folders, lo desdoblas, lo picas por unos segundos. 8 segundos creo que son suficientes. Para estar seguro déjalo 10 si quieres. El foco delantero va a brillar verde y después de unos 8 segundos lo soltamos. Va a brillar rojo y cuando empieza a propagar significa que ya termino de hacer el reset. Ya podemos desconectarla y proceder con la instalación. Para entrar a la configuración debemos entrar a la página del fabricante y buscar el software de configuración. En este caso es una D-Link. Una vez que estás en la página de D-Link buscamos la sección de soporte, buscamos nuestra cámara. Este modelo en particular tiene dos revisiones, la A y la B. Buscamos en la parte de atrás donde viene el número de serie, ahí viene la revisión del hardware. Y luego buscamos el software que necesitamos. Que en este caso es el asistente de configuración. Hay para Microsoft y para Mac. Ya que descarguemos el software, comenzamos la instalación del mismo. Damos por su lado al anuncio de precaución y seguimos con las instrucciones que nos indica el software. Conectamos la cámara al router de la red inalámbrica con un cable de Ethernet. En este momento no puede agarrar Wi-Fi porque no está configurado. Conectamos la cámara a la corriente y la cámara empezará a buscar la red por sí misma. Empezará con el indicador rojo y después pasará a verde. Si no se pone verde, puedes resetear de nuevo. A lo mejor no se reseteó toda y volverlo a intentar. Pero también puedes intentar dejarla así y a lo mejor sí la detecta el software. Una vez de nuevo en el programa de configuración, le damos seguir y el programa buscará la cámara. Cuando encontremos la cámara, la seleccionamos y le vamos a designar un password nuevo. No tiene password en este momento. El usuario por default es admin. Después puedes configurar passwords y usuarios si quieres. Pero en este momento, tú asígnale un password que tú quieras. Debe de ser al menos seis caracteres. Le damos seguir. Una vez que la cámara guarda el nuevo password, hay que elegir la configuración de red. Si prefieres dejarla como Ethernet, así ya la puedes empezar a configurar. O si prefieres usarla con Wi-Fi, para lo cual vas a proporcionarle la información de tu red. Aquí en este cuadro le picas el drop down menú y aparecen las redes que están visibles. Si tienes una red oculta como la mía, le das en otra y tecleas el nombre de tu red. Das tus datos de seguridad, el password de la red y le das seguir. Una vez que se conecte la cámara vía inalámbrica a la red, puedes desconectarla del router y verás que el foco delantero va a continuar en verde, lo que significa que está conectada a la red. Si no pasa así, hay que volver a iniciar toda la configuración de nuevo. Esta cámara es una cámara cloud o de nube. Lo que quiere decir es que la puedes consultar incluso a través de internet. En realidad no depende de la cámara. Depende de que el fabricante te proporcione el servicio porque puedes usar cualquier cámara vía cloud, siempre y cuando cuentes con el software y abras los puertos en tu router para que se vea desde afuera de tu casa. ¿Sí? Si el software detecta que tienes red, en este caso para la D-Link, te va a ofrecer inscribirla en su sitio para que puedas monitorearla desde fuera de casa. Por ejemplo, D-Link tiene este sistema que se llama MyLink, o MyD-Link, algo así. Das tus datos con un correo electrónico, creas una cuenta y este software que estamos usando ahorita lo va a dar de alta en tu nube para que puedas verla remotamente. Puedes elegir si quieres nomás verla localmente o que no se enlace nada de eso. En el caso de las cámaras D-Link, también puedes bajar software para verlo localmente en la computadora, que es este D-Link Viewer, para que no tengas que entrar a la página o a la aplicación del teléfono. Si abres la aplicación del D-Link Viewer, vas a cámaras y le hacen el signo de más y esperas a que aparezca la nueva cámara. Va a escanear la red y una vez que aparezca la cámara, teclea el password que le diste durante la instalación inicial. Ese es el password que tiene ahorita la cámara. Y anota la dirección IP que te aparece aquí. Es la que el router le asignó o el DHCP le asignó a tu cámara. Una vez que hayas comprobado que la cámara se ve, abre el explorador de Internet, de preferencia Internet Explorer en la PC o Safari en la Mac. En este caso en especial de la D-Link, ellos tienen un problema con el Google Chrome. No sé por qué, pero cuando abres el software de la cámara en el Chrome, te dice que uses Safari o uses Internet Explorer. Una vez en el explorador, teclea la dirección IP de tu cámara, que es la que anotamos en el paso previo. Aquí en la barra de direcciones aparecerá un mensaje pidiendo el usuario y el password. El usuario es admin, con minúsculas, y el password es el que escogiste durante la instalación. Una vez adentro, verás que casi todo fue configurado por el asistente de configuración. Puedes ajustar a cosas como la calidad de la imagen, los cuadros por segundo que enviará la red, si quieres que envíe audio y cosas así. Para fines de grabación, estas cámaras pueden detectar movimiento. Esto es importante porque si no grabas por detección de movimiento, la cámara simplemente enviará cada segundo del día a tu grabador y lo vas a llenar muy pronto, o el disco duro, o al momento de revisar las grabaciones, te va a tomar horas recorrer todo, toda la grabación hasta ver en qué momento ocurrió algo. Pero si configuras la que grabes solo cuando hay movimiento, ocuparás poco espacio y la búsqueda va a ser más fácil porque son menos archivos y todo lo que se habrá grabado es cuando ocurre algo en frente de la cámara. En el caso de D-Link, requieres que esté instalado el Java en la computadora para poder hacer algunas configuraciones como ver el video en el navegador o configurarlo el movimiento. Para que funcione la detección de movimientos, debes seleccionar las áreas a monitorear en la pantalla. Esto es porque puedes estar monitoreando tu carro, por ejemplo, y ocupa un 15% de tu pantalla y no te importa lo que pasa alrededor del carro y no tiene caso que lo esté grabando. Nomás quieres que grabe lo que pasa en tu carro, si alguien pasa y te lo raya o si le cae algo encima, cosas así. Entonces cubres nomás los puros cuadros que comprenden tu carro en lugar de seleccionar todo. O puedes seleccionar toda la pantalla y que monitoree movimiento en toda la pantalla. Ahora, para que la cámara grabe, hay un software que se dedica a eso, pero son costosos y muchos de ellos no pueden configurar con ciertas cámaras. Hubo un software que probé que esta cámara en particular no la podía registrar, pero otras cámaras de D-Link sí las podía registrar, pero era muy específico sobre cuáles sí podías usar y cuáles no. La forma más barata, pero no es la más sencilla, es configurar un servidor de FTP en tu computadora. No explicaré aquí cómo configurar un servidor de FTP, pero si lo solicita en los comentarios, pues hago un video sobre cómo instalarlo en Mac y en PC. La Mac tiene un servidor FTP incluido incluso y la PC tiene uno que estoy usando que se llama FileZilla. Voy a poner el enlace en la descripción. Una vez instalado el servidor y configurado, hay que crear una carpeta donde quieras que se grabe tus imágenes. Esta cámara solo graba imágenes, pero la otra que tenemos aquí y muchas otras cámaras graban también video y sonido. El folder lo vamos a crear en una parte donde todos tengan acceso para evitar problemas con los derechos de escritura de los usuarios. En Windows pasa mucho que si creas en el usuario de otra persona, ya no tienes derecho a escribir ni abrirlo, entonces la cámara no va a poder escribir a ese folder. Vamos a usar el folder público en Windows para crear nuestro folder de captura. Una vez en el servidor, en este caso el FileZilla, vamos a abrir Edit y crear un grupo. Le damos Agregar. Le damos el nombre que querramos y de ahí vamos a seleccionar el folder que acabamos de crear. Después le damos todos los derechos sobre este folder. Lo demás no necesitamos modificarlo. Lo dejamos como está. Después creamos un usuario y lo asignamos al grupo que acabamos de crear. De la misma forma le asignamos el folder que creamos, todos los derechos, dar clic, configurar directorio de casa. Es la parte donde dice Set at Home Deer. Asignamos un password y lo demás se queda sin modificar. A lo mejor aquí queda la duda de entonces para que creamos el grupo. La verdad no sé, pero así me lo pide FileZilla. Ahora vamos a la interfase web de la cámara y nos vamos a configurar el servidor FTP para que la cámara envíe allí lo que está viendo. La actividad que ven en el servidor corresponde a otra cámara IP que está grabando con la dirección 61. La cámara que estamos configurando tiene la dirección 69. Pónganse el pendiente para que vean cómo la empieza a registrar el servidor. Damos los datos del servidor. El servidor tiene la dirección 60, el usuario y el password que creamos en el FileZilla. Seleccionamos el modo de la grabación, si va a ser constante, por horarios o por movimiento, como lo miramos anteriormente. Después grabamos todos estos datos y para probar que la conexión sea correcta en la configuración, damos clic aquí donde dice Test y va a enviar una imagen al servidor de FTP. Nótese cuando le di clic en Test, apareció la dirección 69 en la consola del servidor indicando que había escrito algo. En la web de la cámara, si nos vamos a la sección de Status, ahí veremos si la prueba fue exitosa o no. Ahora vamos al folder que configuramos con nuestro usuario y vemos qué es lo que grabó allí. Otra configuración interesante de esta cámara es que si la instalas en un techo va a quedar de cabeza y vas a ver la imagen de cabeza en tus dispositivos. Pero si nos vamos a configuración de imagen, ahí veremos una opción para hacer flip a la imagen. Esto es invertirla. Le damos allí también si deseamos poderla invertir como en espejo, dependiendo de dónde se instale la cámara. Un problema con las cámaras IP es que no la puedes ver en una televisión común y corriente como antes. Pero ahora con los editamentos como el Apple TV o el Roku, puedes instalar aplicaciones para ver este tipo de cámaras. Por ejemplo, aquí tengo una TV que trae el Roku integrado. Me voy a la sección de aplicaciones y busco una aplicación llamada Webcam One. Hay una gratis, una que cuesta. No sé qué sea la diferencia entre una y la otra. Hay una llamada IP cámara, pero esa no se la recomiendo. No la pude configurar con esta cámara. Ya tengo aquí instalada la aplicación, pero voy a mostrar con el proceso de configuración. Iniciamos la aplicación y veremos que hay una configuración por default de la cámara. Originalmente era la cámara del creador de la aplicación, pero puedes editar estos datos para poner tu cámara. Para saber exactamente qué es lo que hay que poner en la barra de dirección, nos vamos a la configuración de la cámara y en el status o mantenimiento, allí vamos a ver la dirección exacta a poner. Y aquí vemos lo que está enviando la cámara al servidor o lo que está transmitiendo la cámara, no importa si la está mandando el servidor o no. También puedes descargar la aplicación a tu celular o tableta. Entras a tu tienda de aplicaciones y buscas MyLink o MyDLink y hay una aplicación gratis y otra de costo. También no sé la diferencia en la de paga y la que no. La descargas y cuando la instala te va a pedir que la configures con tu cuenta de la nube que creaste anteriormente. De esa manera el teléfono o la tableta te va a mostrar las cámaras que tienes en el internet. Y también va a buscar dentro de la red local para ver qué cámaras hay disponibles. En mi caso ya está configurado. Abres la aplicación y verás las cámaras que tengo. Puedes ver locales y remotas. En este caso yo tengo una cámara remota y tengo dos cámaras aquí locales. Una de las cámaras tiene para moverla a varias partes. Tiene 360 grados de rotación. Entonces tocando aquí en la pantalla puedo manejarla donde quiero que se ubique la cámara, hacia donde se mueva. Y si no estás en casa puedes ver tus cámaras vía internet. Gracias al software este de Cloud. Bueno, espero que les sirva este video. Yo batallé mucho para configurar y encontrar esta configuración. Espero les sirva a ustedes. Comenten si hay algún tema específico de este tutorial, donde quieran que abunde más para ver si hacemos un video al respecto. O si con una simple explicación se puede responder. Gracias. Gracias.